Bueno, los casos de violencia se incrementan a diario en el país desafortunadamente y por eso es importantísimo que nosotras las mujeres estemos preparadas no solo mental sino físicamente, cómo reaccionar cuando estamos ante una situación de peligro. Así es, por eso me fui a Systems Training Center con Marcos Cobal, experto en artes marciales. Aprender más al respecto. Veamos. Aprender más al respecto. Aprender más al respecto. Muchas veces las mujeres creen que no tienen chance porque no tienen poder, no tienen fuerza, pero sí pueden aprender. En la calle, la verdad, no necesitas mucho para tener chance a ponerte en una situación y salir de esa situación. Marcos, ¿y cuál es la técnica que más te piden las mujeres para poderse defender? Bueno, el asunto más común a mujeres es una desregulación. Y a ver, ¿cómo podemos salir de nuestro agresor cuando alguien te estrangula? Sí, aquí. Fuerte, fuerte, fuerte. De aquí los manos se suben para acá como un gancho y pa. Y después tiene que cambiar el mente, ser agresiva, patear entre las piernas o unos golpes. Y poder huir. A ver, vamos a ver si aprendimos, amigas. A ver, venga. De aquí, ¡paz! Y corro. ¿Ya? Me liberé. Perfecto. Muy bien, muy bien. Estamos aprendiendo muy bien. A ver, otra cosa que también te piden mucho las chicas para aprender. Bueno, de una de las cosas que a las mujeres les da más miedo es que la agarran y le ponen a otro lugar, ¿no? En un coche o algo así. O que vas caminando en la calle, por ejemplo, yo estoy ejercitándome en las calles y llega alguien por atrás y me agarra. ¿Cómo me puedo liberar? De acá voy a bajar mi peso un poquito y la cintura va para atrás, los manos para adelante. Entonces, de acá, de aquí. Ah, y de ahí suelta. De ahí voy a empezar a dar codazos, golpes entre las piernas también y tienes que voltearte. Siempre quieres estar enfrente de la persona que te está atacando. Al finalizar, este experto en artes marciales nos dejó un consejo para estar bien preparadas ante cualquier situación. Lo más importante es entrenar, aprender a controlar tu estrés. Porque el estrés sí va a estar, porque vas a tener tu adrenalina que se va como un douche. ¿Qué tal, Elba? ¿Te sorprendí? Mija, yo te quiero llevar de guardaespaldas la próxima vez que salga a la calle. Oye, es que es tan importante que nosotras las mujeres aprendamos todo esto, aprendamos a defendernos. Porque nunca sabemos cuándo vamos a estar en una situación de peligro y hay que saber cómo reaccionar y que no nos agarren atarantadas. No, y sobre todo cuando sabes físicamente defenderte. Yo creo que eso te da una confianza, andas caminando más tranquila. Eso es así.